Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy pues estaremos hablando de la selección sub-20 que ya conoce rival en esta Dallas Cup para las semifinales también estaremos recogiendo algunas declaraciones que orando al profe Gerson Pérez posterior al partido y también revisando algunas reacciones como la de Los Ángeles FC que mediante su cuenta oficial felicitó a sus jugadores por estar convocados con la selecta Ale Roldán a la final con el Seattle Sonder Primera División analizará el próximo miércoles la elección de Hugo Carrillo para seguir en la FedFood así que si quieres amplificar esta noticia quédate hasta el final de este video recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos y sin más empezamos con las noticias del día de hoy y empezaremos hablando de la selección sub-20, la Dallas Cup y esta semifinal el día de ayer como sabemos se completaron los partidos por la fase de grupos con el triunfo de 4-0 ante Tigres de la selecta en esta última fecha la selecta avanzaría a la semifinal en esta Copa Dallas la selección nacional sub-20 mantuvo el invicto y avanzó a la otra fase como primer lugar del grupo B de esta manera Tigres volverá a ser rival de la selecta pero ahora en semifinales este viernes en el estadio Toyota de Frisco a las 7 de la noche hora de El Salvador esto tras la victoria de Panamá ante el FC Dallas en el grupo A a pesar de que Tigres perdió con la selecta logró mantenerse en el segundo lugar por lo que lo tendremos que enfrentar nuevamente como ya sabemos el día viernes en la semifinal así que con mucha fe y muy expectantes yo creo que la selecta marcharía ampliamente favorito para alcanzar la final y luego sabemos que en la siguiente llave tenemos que enfrentar tanto a Panamá o a Monterrey que como se ha venido dando todo apunta a que sería Panamá la otra selección que estaría en la final de esta Dallas Cup y ahora sí estaremos recogiendo algunas declaraciones que rindo el profe Gerson Pérez posterior al partido y comentaba estamos en la semifinal de la Dallas Cup un paso importante tras ganar con solvencia vamos El Salvador comentaba y acá unas declaraciones que brindaba a través del medio digital de deportes las hemos recogido así que las estamos dejando para que ustedes también las escuchen y nos comenten un poquito que les pareció lo que comentaba el profe Gerson en la cajita de comentarios sus declaraciones sus impresiones de este resultado 4-0 de manera convincente a la siguiente ronda de este certamen sí, sí, bien, los muchachos creo que ya se están conociendo más entendiendo un poco lo que están buscando creo que ha ayudado bastante tener a Jeremy, a Dani, a Ney que vienen con la mayor hacemos el mismo trabajo con la mayor, con los gestos así que aunque no tuvimos tiempo juntos hasta el sábado entraba por primera vez este grupo ya por lo menos hay cosas constantes que ellos entienden y lo están poco a poco mejorando y haciéndolo mejor profe, ¿cómo va esa fusión de las piezas que militan aquí en Estados Unidos y también las que vinieron de El Salvador de cara a una semifinal? bien, bien, creo que se están conociendo los muchachos disfrutan estar juntos y eso es lo bonito, ¿no? que ellos crezcan juntos en esto, en este proceso ojalá sean el futuro de la selección mayor que al final los programas juveniles son para sacar jugadores para la mayor y esto ayuda a que los muchachos crezcan juntos y contentos con el grupo los vemos y están todos bien unidos profesor, toque quien toque hay que vencerlo en semifinales para avanzar a la final de esta copa, ¿no? sí, tenemos que ganar ya el viernes y ojalá poder estar en la final el domingo que es lo que ilusiona a todos los muchachos comparte el criterio de que este equipo vino en ascendencia empezó con un dubitativo 0-0 contra Monterrey pero los últimos dos compromisos han sido victorias sí, pero jugamos bien contra Monterrey la verdad, pero no entró la pelota se cerró bien Monterrey pero ya hemos tenido más calma en la definición los últimos dos partidos que cambian los partidos, ¿no? y Hamilton hoy bien los primeros dos goles fueron por él el penal que agarra el segundo penal que agarra este torneo así que contento con el esfuerzo de él y Los Ángeles FC también se pronunció a través de sus cuentas oficiales y comentaba lo siguiente por el club y la nación felicitaciones a Nathan Ordaz, Diego Barahona y Alex Romero por ganar su convocatoria con la selección sub-20 de El Salvador para superar este grupo en el torneo de la Copa Dallas comentaban y pasaban varias imágenes de los goles así que también están muy atentos a lo que puedan hacer sus seleccionados con la selecta y ahora sí estaremos hablando de Alex Roldán la CONCACAF y la gran final que estará disputando con Seattle Sonder con un gol del peruano Raúl Ruiz Díaz el Seattle Sonder del saladoreño Alex Roldán selló su clasificación a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al empatar 1-1 el día de ayer ante el New York City que quedó el marcador global con 4-2 favorable para el Seattle Alex Roldán junto a Toló fueron de los puntos más altos en la zona defensiva para el Seattle en cada partido Alex no baja su promedio de calificación por partido que suele ser de 7.5 o de 8 según algunas páginas de estadísticas lo que está jugando Roldán es importantísima esta temporada así que estamos muy pendientes de lo que pueda ser en esta final recordemos que el Seattle Sonder tendrá que enfrentar al equipo mexicano de Pumas en la final de CONCACAF que ofrece un boleto para el Mundial de Clubes de FIFA el juego de ida será el 26 de abril y el de vuelta será el 5 de mayo así que es muy importante seguir muy de cerca lo que hace Alex Roldán porque está muy cerca de ganar y luego pues obtener un cupo al Mundial de Clubes de FIFA Primera División analizaría el próximo miércoles la elección de Hugo Carrillo a ver si fue legítima o no el presidente de la primera división Pedro Hernández confirmó que convocó a la Asamblea General de Presidentes para este día miércoles para analizar la elección de Hugo Carrillo y Leónel Hernández que sucedió el viernes anterior para representar al circuito mayor en el Comité Ejecutivo de la FEDFUD en la gestión 2022-2026 las declaraciones de Pedro Hernández eran las siguientes vamos a analizar si es procedente la elección de Carrillo y Hernández de no ser procedente se anulará y luego se convocará a una nueva Asamblea de Presidentes pactar una nueva fecha que ellos decidan y también hay que ver si existe un acta de fe que de esos dos directivos fueron electos mencionaba pues Pedro Hernández esto en declaraciones al medio digital diario El Salvador bueno acá el detalle varias situaciones que fueron ilegítimas como lo comentaba bueno por ejemplo diciendo que no estaba el corum bueno comentando que no había un corum como tal para poder ser presente también comentando que algunos presidentes no pudieron estar y estuvieron vicepresidentes entonces que bueno que ahí eso esos tipos de faltas hacían que pues no sea correcta la elección de Hugo Carrillo así que bueno estaremos muy atentos a lo que siga avanzando esta noticia que viene ya de semana a semana saltando nuevas novedades estaremos muy atentos a lo que pueda suceder bueno acá estaremos revisando ya para finalizar el video algunos saluditos también algunos comentarios Ricardo Unilla nos comentaba que le parecía buena opción que jugadores como Harold Osorio y Steven Vázquez puedan amigrar a la segunda división de México para seguir su proyección José Rosales que nos comenta en cambio él no está de acuerdo que vayan a la segunda que tienen que buscar equipos o ligas de primera y equipos de primera división también Wilmer Rivera también comentaba lo mismo que no le agradaría que estos dos jugadores vayan a segunda y demás también Ernesto Arriola también nos comentaba acá acerca de Oksaka que es con ese club y que había escuchado rumores de que iban a desaparecer el tema de la segunda y primera división de México es muy poco probable que algún equipo vaya a desaparecer aquí sí que están tranquilos ya que ellos empezaron hace un par de hace unas fechas empezaron con un proceso para poder refinanciar a muchos equipos para evitar que desaparezcan entonces también no va a haber ascensos ni descensos por cinco temporadas me parece así que bueno en ese sentido no habrá ningún problema y los equipos van a tratar de manejarse mejor financieramente también un saludo para Carlos Rivas para Rodríguez para Notlet también nos comentaba que ojalá Águila dé una buena participación en la Capital Cup para Armando Martínez Brian Chávez que nos comentaba qué pasó con Enric Cabalceta Cabalceta sigue en su proceso para poder representar a la selección saldoreña así que estamos muy contentos cuando pueda cumplir sus propeles y cuando el prófugo Pérez decida convocarlo a la selección también a Titán y sin más yo me despido chao chao ¡Gracias!